Hoy en este primer video de la serie donde yo, una persona de India, voy a preparar recetas más famosas de ustedes. Y hoy yo voy a preparar los sopes. Esto es la olla de presión que voy a usar para el pollo. Y sí, hacer estos sopes con pollo. Yo vi muchas recetas en YouTube y eran con carne de res, pero también encontré una con pollo. Así que decidí hacer esto porque ya saben, que yo no como res. Y ya saben, que yo no como res. Los tostados en pollo también hacemos aquí en mi casa. Y así se queda muy bien el sabor. Ahora ya el pollo está listo para desgratar. Bueno, yo no sé la palabra correcta para eso. Ahora saqué tomates, chiles y cebolla del pollo para hacer una base o pasta sobre el pollo. Y en el otro lado también puse frígones. Y así quedaron los frijoles para moler y después hacer refritos. Ahora puse aceite para cocinar el pollo. Yo estoy haciendo eso, pero yo no tengo ni poca idea de qué tanto bueno yo puedo hacer esta receta. Bueno, ustedes me digan. Mientras que cociné el pollo, me puse a preparar la masa para hacer tortillas de maíz. Yo preparo la masa de harina de trigo muy fácil. Pero esa fue la primera vez que yo hice den maíz. Mientras que cociné el pollo, me puse a preparar la masa para hacer tortillas de maíz. Hasta el final necesité ayuda de mi mamá. Y pues las mamás en todo el mundo saben hacer cada cosa. Y también usar este plástico para hacer tortillas también fue la primera vez. Mira qué tal. Quedaron bien redondos, ¿verdad? También dije a mi mamá que enseñara a ustedes su manera de preparar tortillas de maíz. ¿Cuántas personas saben hacer tortillas así? Déjame saber en comentarios. Estaban muy calientes para voltearlo. Y ahora hice, bueno, intenté hacer la forma de sopes. Pero estaba pinche caliente y le quemé un poco. Y así quedaron antes de freír. Y muchos prefieren comer así, pero también vi que queda más rico después freír esos sopes. Y así quedaron después freír. Ahora empezando a preparar al final, primero puse base de frijoles. Después puse el pollo. Y después puse la crema o sour cream. Y así se quedó el plato final. Entonces ya preparé. Bueno, ustedes me digan qué tal yo hice mi trabajo de este sope mexicano. Bueno, entonces vamos a ver la primera mordida. Tiene un sabor muy diferente. A ver, déjame poner foco más a esta crema. Lo que pasó es que en la primera mordida no me sabía la crema. Pero cuando junté una crema, era muy rico. Mira, así se queda. Mira, así está. Ahora yo no sé si yo hice la tortilla, esos, ¿cómo se llaman esos? Sope. Si yo hice eso más grueso o no. Pero si sería un poco más delgado, sería más bien. Pero todavía sí, también me encanta. Bueno, ustedes ya saben que yo preparé tres sopes. Así que uno le voy a dar a mi hermano para probar. O a mí yo ya. Es que él está muy alto, así que no cabe en la cámara. Entonces para ver la reacción de mi hermano, veo sopes, tienen que ver los shorts. Así que pueden revisar ahí. Rico, muy rico. Es muy rico, la verdad me gustó. ¿Cuál rating yo voy a dar a estos sopes mexicanos? Yo voy a dar siete de diez. Pero no olviden que estos sopes son hechos a mí. Entonces estoy seguro que los sopes en México son mucho más ricos que yo preparé. Pero ¿qué tal les gustó mi intento? A ver, déjame saber en comentarios. ¿Cuál receta ustedes quieren que yo pruebe? También comenten. Así que nos vemos en el próximo. Hasta entonces. Sigan comiendo rico y namaste.